Salcedo, Ricardo Salcedo y Zamudio, cuidado, ¡Conde! ¡Gol! ¡De Alianza Atlético de Suyana! Conde fue a buscar, incansable Conde, soñó con el error, ahí fue Joyce Conde, el error de Zamudio y Conde para marcar en el arco de Huancayo, Joyce Conde para Alianza Atlético, uno es por Huancayo, cero, gol, apuesta total para ganar, hay que creer y creyó Conde, gana Alianza Atlético, uno a cero. Y lo describes bien, Tanque, porque creyó, fue a presionar esas pelotas que van a presionar los delanteros, ese es uno, dice, no vaya solo tan adelante, no, fue, creyó, le leyó la... la opción a Zamudio, que se confió, y le pone el pie izquierdo fuerte encima, porque a veces esa pelota rebota corta, no rebota bien, le pone el pie fuerte, y la termina empujando, premio a presionar, a insistir, a ir y a aprovechar el error. Ahora, es tan obvio el movimiento de Zamudio, que no se nota que lo pueda engañar, ¿no? Porque a veces te perfila para enganchar, acá no. Se puso de perfil Zamudio, y se vio clarito que la intención única era jugar hacia ese sector.